Contigo Contigo Quiero ganar contigo Y conseguir que todo el tiempo sea estar junto a ti Contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Y solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a soñar contigo Solo voy a cantar contigo Lo voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero oírte más Tu voz gritar Contigo Quiero escuchar contigo Esa canción que solamente habla de ti y de mí Contigo Soy yo contigo Y me haces falta Ya no puedo vivir sin ti Yo contigo Quiero estar contigo Y decirte que ya no puedo vivir sin ti Solo quiero vivir contigo Solo quiero bailar contigo Solo quiero estar contigo Y quiero ser lo que nunca he sido Solo voy a soñar contigo Solo voy a cantar contigo Voy a hacer todo contigo Voy a hacer todo contigo Y a veces lo que me digo Siento cuando estás Y tú me das Tu voz con esa fuerza Quiero verte más Tu voz gritar Estad de que va a ser Yotas Más